Soy Ana María Otárola, la dueña del Rincón de la Guitarra, la Casa de la Cueca. Estamos ubicados en Freire 431, entre Pedromón y Chacabuco. Desde el Rincón de las Guitarras, acá con Anita, que nos va a contar cuál es el gran secreto de sus picarones pasadas. Mira, la verdad de las cosas que mi secreto es la chancaca deliciosa. Esa es la mejor. Por eso quedan tan ricos. Anita, te vengo a hacer una consulta. ¿Tú vas a participar en la competencia de los reyes de las sopaipillas pasadas de Chancaca la Deliciosa? Sí, perfecto. Voy a participar. Quiero ser la reina de la chancaca deliciosa. Desde el Rincón de las Guitarras, yo seré la nueva reina de las famosas sopaipillas con chancaca deliciosa.